bienvenidos el día de hoy continuamos con nuestra serie de historia del maquillaje y comenzaremos con los años de 1930 a 1939 así que veamos podemos decir que el maquillaje en esta época ya va dejando de ser tan artificial y la teatralidad aquí con un toque más realista lo que se busca es destacar la belleza de cada mujer haciéndola sentir como una estrella en esta época se presionan de moda los deportes al aire libre y las comidas bajas en calorías todo este tema medioambiental trajo la moda de los colores de la naturaleza y las líneas de cosméticos antialérgicas aquí también se destaca max factor con su salida al mercado con el producto de brillo para labios y su famosa base de maquillaje pancake fueron muy famosas las fotografías presentadas de joan crafford jen harlow y claudette colbert aquí se expande más y se pone más de moda los salones de belleza incluso llegan hasta las más intelectuales puntualmente en 1932 la francesa colette abrió su propio salón de belleza ella se destacaba por tener por usar maquillajes inspirados en las mujeres sirias y los magos árabes también se destaca en 1925 cuando los hermanos westmore decidieron poner los secretos del maquillaje que hasta ahora sólo tenían las divas de hollywood pues en este momento en este en este año comienza a verse al alcance del público en 1932 un hecho destacado es que los hermanos revlon se especializaron en esmaltes para uñas y formaron la empresa que conocemos como revlon aparecen muchos más colores y más excéntricos como el verde el rojo sangre el violeta y el negro así podemos decir que el ideal de esta época era una mujer delgada femenina la idea era que mostrará sus curvas debía tener también un aspecto atlético natural bien cuidado además de que seguía estando de moda estar morena o bronceada y como decíamos antes trataban de seguir una vida natural una dieta equilibrada tomar aire libre etcétera etcétera así podemos decir que la tendencia de la época era llevar lápiz para perfilar las cejas que debían ir cuidadosamente depiladas como habíamos dicho antes se usaba un semicírculo en esa época la sombra de ojos plateada o dorada en ocasiones la pueden combinar con azul marrón o violeta también era indispensable el rímel las pestañas postizas en algunas ocasiones y también usaban vaselina para que los ojos brillarán un poco llevaban colorete o rubor en las mejillas ya lo hacían de una forma más difuminada y natural en los labios llevaban perfilador de labios y un pequeño pincel para aplicar el carmín el cabello pasa a tener otra tendencia y es la media melena ya no tan corto lo llevaban con ondas y lo partían en la frente los colores de moda para el cabello eran rubio rubio platino y gustaban llevar de noche brillantes en color perla o champán aquí también comienza a darse la idea de que para que una belleza fuera duradera no bastaba solo con maquillarse se comenzó a hablar de un ritual que aparte del maquillaje tenía que ver con una limpieza a fondo y que también había que usar una crema para el día y una crema para la noche también lanzaron las primeras cremas anti arrugas enriquecidas con estrógenos y vitaminas en el cine podemos decir también que trataron de acercarse nuevamente a un ideal clásico griego de tal manera que tanto la luz el maquillaje las sombras y todo el escenario ayudará a que la mujer se viera como una escultura clásica y está aquí el tema de hoy en el próximo capítulo hablaremos de 1940 a 1949 si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre peluquería maquillaje y demás y asesoría de imagen al correo dice no arroba style point punto club y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas también decir que ahora contamos con nuestro patrón donde estamos trabajando una serie de colorimetría esto con guías visuales de tipos y color de ojos cabellos y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua y próximamente iniciamos una serie de colorimetría aplicada a la coloración o tinte donde hablaremos de conceptos más especializados de estos procesos incluyendo los aspectos biológicos y químicos más adelante iremos hablando más de estos capítulos